Hola, hola mis hermosas bisuteras creativas, bisuteras y bisuteros, porque aquí hay de todo en este canal. Señores, bienvenidos. Espero que estén muy, muy bien. Susan de este lado, estoy feliz y emocionada el día de hoy de tenerlas aquí, como siempre, en una entrega más desde su canal Bisuteras Somos Todas. Siéntanse cómodas, amigas, que hoy les traigo esta belleza de paquete que me han enviado y estoy súper, súper emocionada. Fíjense que este paquete viene de la tienda Panda Heart Selected, que es una tienda que se encuentra en China, pero así como a mí me llegó mi paquete, a usted también le puede llegar porque ellos cuentan con envíos internacionales. Así que quédate para que vea que ellos me han enviado y aquí debajo en la cajita de información te voy a dejar el enlace a todas estas bellezas que tengo aquí y también el enlace a la tienda para que entres y mires toda la variedad que ellos tienen para ti. Entre las cosas que puedes encontrar en Panda Heart Selected, pues encontrarás suministros de joyería, manualidades, herramientas de bisutería, entre muchísimas otras cosas que te van a encantar. Así es que quédate para que veas qué belleza me han enviado. Vamos a abrir este paquete y yo te voy a dejar los enlaces, como te dije, de todas las cosas que ellos me han enviado. Vamos a ver, vamos a poner esto por aquí. Miren, lo primero que miro aquí en el paquete que me han enviado Panda Heart Selected es esta lista, que es una lista de descripción de los artículos donde me muestra la cantidad de artículos que me han enviado. En este caso son cuatro y también las referencias de cada uno de los artículos y la cantidad de cada uno de ellos. En este caso son cuatro y lo ponemos por aquí. Y lo primero que vamos a abrir, vamos a ver este paquete, vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver, yo he elegido algunas flores, varias flores, me encantan las flores, tenía mucha ilusión de trabajar con ellas. Así es que hoy me han llegado y por mucho. ¡Wow! Miren, miren esto, cuántos colores bellísimos, colores brillantes, hermosos. Miren qué belleza, vamos a mostrar algunas. Tengo este color que es azul, azul oscuro, azul marín. Miren aquí cómo tengo rosadito, claro, gris. Este paquete, según la descripción del artículo, dice aquí que es una caja y cuenta con 60 piezas. Entonces dice que tiene diferentes modelos. Por ejemplo, les voy a mostrar, tengo este que es así, es tipo abanico. Este que es una flor, mirenlo ahí, muy preciosa. Con esta campanita, con este iris. Y también este modelo, mirenlo ahí. Con otra campanita de otra manera, un terminal muy bonito. Esos son tres modelos en un solo paquete. Miren qué belleza, miren qué lindo estos colores. Preciosísimas. Así que les voy a invitar, amigas, que sigan pendientes esta semana porque vamos a estar elaborando muchísimas bellezas con estas flores. Vamos a ponerla por aquí de ladito. Así, ¿verdad? Entonces, vamos a destapar nuestro próximo paquete, que también son flores. Yo les dije que pedí flores porque tenía mucha ilusión de trabajar con ellas. Nunca antes hemos hecho elaboraciones con flores. Así es que es la primera vez que estaremos utilizando este tipo de materiales. Esta también es una caja. Dice aquí que tiene 60 piezas también. Mírenlo ahí. Ay, qué linda. Estas son de gaza. Miren, si ustedes se fijan, esta es una tela de gaza y que tiene unos puntitos muy hermosos en dorado que la hacen ver más llamativa, más bonita. Miren qué lindo está este azul celeste. Miren qué bello. ¿Verdad que sí? Y este lila precioso. Hermosísimo, hermosísimo. Y muchísimos colores más. También como este blanco. Hermoso. Usted la organiza, la acomoda y ella busca su forma. Miren cuánto color es bellísimo. Tenemos aquí también. Bueno, pues, yo creo que la voy a ir poniendo aquí al ladito. Para que no se, no se junten. Bueno, aquí seguimos con nuestro otro paquete que nos manda la tienda, Panda Hair Celeste. Y son flores también. Estas son diferentes porque estas son flores en modo abanico. Dice aquí la descripción que es una caja también. Tiene 40 piezas. Estas son flores diferentes, les decía, porque son en forma de abanicos y además están troqueladas. Miren qué belleza. Ay, qué linda, qué linda. Miren. Estoy enamorada de esta. Preciosísima. Una belleza. Muy bella para colocar aquí una perla. No sé. Vamos a dejar volar nuestra imaginación esta semana. Así es que no se lo pierdan. Manténganse pendiente. Miren, por ejemplo, aquí tenemos varios colores. Tengo este gris que está precioso. Súper, súper lindo y delicado. También trae negro. Miren qué lindo y delicado. Azul eléctrico, como ya vimos. Vamos a ver qué más. Tenemos rojo. Tenemos color magenta. Miren qué bello. Miren también el color lila. Ay, sí, qué bellas. Qué bellas están estas flores. ¿Cuál me falta? Rojo vino tenemos. Precioso. Tenemos verde. Ay, ese verde está bellísimo. Me encantó. Amo el verde. Me gustan todas. Y también tengo este beige. Vamos a ver. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, nueve, nueve. Nueve colores. Diez colores. Diez colores. Porque miren este qué bellísimo. Este rosadito bien hermosísimo. Ahí están. Diez colores. Cuarenta piezas de estos abanicos en flor. En troquelados. Mírenlo ahí. Hermosísimo. Entonces, por último, tengo este. Esta caja de tapa nudo. Son cierres o terminales. Conectores. Como usted lo conozca. Como usted le llame. Y miren qué bonito y delicado. Me gusta mucho como ellos empacan. Ustedes vieron que todo estaba bien embalado. Y miren, esto viene selladito. Viene en su caja. Una preciosidad de artículo. Vamos a ver. Vamos a destaparlo. Ok. Veo además que tiene aquí. Además de venir bien empacadito. Pues tiene también una cobertura. En papel fit. Plástico. Vamos a ver. Vamos a destaparlo por aquí. Con cuidadito. Recuerden, mis amores, que les estaré dejando aquí un código de compras que nos han enviado nuestros amigos de la tienda Panda Herbs Selected. Que es de nada más y nada menos, señores, que de 10% de descuento. No se lo pueden perder. 10% de descuento en todas sus compras. Así es que vayan a la tienda, verifiquen qué les gusta, qué necesitan para trabajar. Y pues coloquen el código que les estoy dejando aquí debajo en la cajita de información. Y en la descripción aquí mismo del video para que ustedes puedan canjear su código y tener un 10% de descuento en sus compras. Miren qué belleza estos productos, señores. Miren. Aquí hay, según la descripción del artículo, aquí hay 100 piezas por color. Es decir, que aquí tenemos 600 piezas. Mirenlo ahí. Tenemos aquí, vamos, bronce antiguo, bronce rojo, plateado, dorado, platino y negro. Pero así son, así es la descripción de este artículo, ¿eh? Tiene 6 colores. Si empiezas de cada color, vamos a ver más de cerca cómo son. Muy buena calidad. Tienen bastante fuerza. Sí, muy fuertes. Son muy, muy firmes. Y tienen de medidas, pues, 4 milímetros de ancho y 8 milímetros de largo. Mirenlo ahí, perfectos para usted trabajar con pulseras, con collares, con chokers y todo lo demás. Miren, precioso este artículo. Vamos a ver estos negros, que no lo había visto en negro. Lindísimo. Miren qué bellos, señores. Miren qué hermosura de artículo. Les digo, miren, súper, súper firmes. Bastante firmes. Hay que apretarlo con una pinza, porque la verdad que son bien, bien fuertes. Es mucha calidad tiene este artículo. Y viene en su cajita, en su empaque, que es muy, muy práctico y muy útil para nosotras. Tener nuestra mesa siempre organizada. Entonces, mis amores, sin más, les voy a dejar aquí todos los enlaces de la tienda, de los artículos. También nuestro cupón de 10% de descuento que nos han enviado nuestros queridos amigos de la tienda PandaHairSelected.com. Señores, entren, verifiquen qué les gusta, qué necesitan. Qué cosas ustedes pueden adquirir, porque yo sé que todo les va a gustar. Miren cuánta belleza, miren qué colores más bellos de estas flores. Que les sirven para hacer collares, pulseras, pendientes, también llaveros. ¿Por qué no? Vamos a ver si hacemos algo así. Entonces, nada, muchas gracias. Cuídense mucho y compartan, denme like, síganme los que no lo han hecho. Y estén pendientes esta semana, porque venimos con bellezas. Así es que, se me cuidan muchísimo. Bye, bye.